La falla de este año que voy a hacer yo es una falla de solidaridad, que es sobre el cáncer de mamá. Entonces vamos a hacer un pailleter que se levanta, que es una figura valenciana, que se levantó en su momento contra una causa y ahora se levanta contra el cáncer de mamá. Y vamos a hacer una figura de unos 10 metros de altura sobre un libro y luego una bola del mundo enlazada toda con los meridianos y los paralelos de color rosa, como que todo el mundo estamos inmersos en esa enfermedad, ricos y pobres. Gracias.